Vamos a meter serios, vamos a la información del día con Agustina. ¿Qué tenemos? Bueno, Ari, vamos a contarles un poco la información de cómo va a arrancar esta semana. Si les parece, repasamos un poquito campaña de vacunación para empezar con algunos datos. Un millón y medio de chicos y chicas menores de 18, Doc, ya recibieron la primera dosis, por lo menos, de la vacuna contra el COVID-19. Casi dos millones de chicos y chicas de los adolescentes y los niños que comenzaron a vacunarse también la semana pasada. El 90,8% de la población adulta argentina ya recibió su primera dosis, es decir, al menos ha comenzado su esquema de vacunación. Lo reitero, el dato es altísimo, es 90,8% y esto significa que en la Argentina no hay, de la población adulta, no de la población total. Esto significa que no hay mucha resistencia, afortunadamente, a la vacunación en nuestro país. Ya recibió la República Argentina 81 millones de dosis totales hasta la fecha. Y un dato importante también que se dio a conocer durante el fin de semana y que me parece importante que tengamos en cuenta, porque tenemos la sensación de que la cosa está muy liberada, muy suelta, la gente se está sacando el barrijo en muchas circunstancias. Hubo movilizaciones importantes durante todo el fin de semana. Sí, es algo que está pasando, uno lo ve habitualmente, digo, que la gente empieza a relajarse un poco, volvieron las canchas, todo. Bueno, atención que la variante delta está creciendo un poquito en nuestro país, ¿no? Y el dato del fin de semana es que ya por lo menos el 36,5 o 37%, por lo menos en el área metropolitana, es lo que se va descubriendo que hay ya de circulación de la variante delta. Y los datos del área metropolitana también de los últimos días, si bien son alentadores porque la tendencia sigue siendo decreciente, el ritmo de desaceleración que se venía teniendo se frenó un poquito, con lo cual habría que prestar atención a estos datos y no olvidarnos que todavía seguimos en pandemia y que es indispensable que sigamos cuidándonos. Se registró también la cifra más baja de fallecidos en el año, tres personas que se registró en el día de ayer, fueron las que se registraron en esa jornada. Como ustedes saben, se los decimos siempre, los datos del día domingo suelen ser de un menor registro, con lo cual no es que necesariamente representa lo que efectivamente pasó en las últimas 24 horas, pero es el menor registro y también, por supuesto, es una noticia alentadora. La provincia de Córdoba publicó también un dato que me parece interesante poder compartir con ustedes y es que el 70% de las personas que se contagiaron con coronavirus en la provincia de Córdoba, ustedes recuerdan que ahora tienen buenos números también, pero les costó bastante llegar a buenos números y tuvieron mucha variante delta como ninguna otra provincia de nuestro país. Bueno, reitero el dato, el 70% de los contagiados de COVID o no estaban vacunados o tenían recién iniciado su esquema de vacunación. Con lo cual, miren este dato que me pareció lo más importante que dijo la provincia porque mostró toda una progresión de casos. El 55% del total de personas que se contagiaron de COVID en la provincia no estaban vacunadas. Con lo cual, bueno, lo que ya sabemos, es importantísimo saber que la vacunación nos protege de la posibilidad de contagiarnos COVID o de por lo menos tener una forma grave. Como ustedes saben, no necesariamente evita el contagio, pero sí no estar internados o no desarrollar una forma grave de COVID-19. Pero un dato interesante que dio durante el fin de semana también y publicó el gobierno de la provincia de Córdoba. Hoy va a haber una reunión muy importante. ¿Se acuerdan que dijimos el otro día que venimos siguiendo esta posibilidad de que haya un acuerdo de precios en el país? Sí, mil precios, cantidad de alimentos. Esos, esos, Dani. 1.247 productos, una canasta básica de esta cantidad de productos. Y el secretario de Comercio Interior que les dijo a los productores de alimentos en nuestro país, nucleados principalmente en la COPAL, bueno, hagan una contraoferta. El lunes tenemos que resolver esta situación. Hoy van a volver a verse las caras el secretario de Comercio Interior, Roberto Felletti, y los grandes empresarios de las cámaras que nuclean a quienes producen alimentos en nuestro país, a ver qué acuerdo pueden alcanzar. Y sí, sí, seguramente van a asistir. No son muchos además también, Dani, porque es una industria que está muy concentrada en nuestro país. No son tantos. Claro, seguramente irá el presidente de la COPAL, que es Funes de Rioja, que también fue titular de la Unión Industrial Argentina. Ahí preside la COPAL, esta cámara que nuclea a los productores de alimentos. Bueno, van a reunirse hoy con el secretario de Comercio Interior, por supuesto con la posibilidad, lo dijo incluso Roberto Felletti, de la predisposición al diálogo, ¿no? Pero saben que hizo, ahí lo vemos a Felletti, hizo la advertencia de, esperemos que haya acuerdo, y si no hay acuerdo habrá precios máximos, se fijarán los precios, lo hará el Estado de manera unilateral. Esperemos que haya diálogo que se pueda acordar esta tarde, seguramente tendremos mañana novedades de que pase en esa reunión que va a ser importante en esta jornada. Una más, ¿se acuerdan que también hablamos de la ley de etiquetado frontal de alimentos? Exacto. Esa que lo que propone es que los alimentos que son envasados tengan en el frente un... Eso, ahí está, ahí lo estamos viendo. Buenísimo. Un octógono negro que diga si un alimento es alto en calorías, alto en azúcar, en trazas, claro. En grasas trans, digo, en todo eso. Bueno, y no había habido quórum para tratarlo en el Congreso. Dijimos, van a intentar ver si pueden ponerse de acuerdo en hacer una nueva fecha. Bueno, la noticia es que efectivamente hubo consenso en la Cámara de Diputados entre todos los partidos, entendiendo la relevancia que tiene sobre todo esta iniciativa de ley, y va a haber una sesión especial con quórum ya garantizado de parte de todas las fuerzas políticas de nuestro país para que pueda debatirse entre otros proyectos, uno muy importante también para proteger a las personas que están en situación de calle en nuestro país, entre el temario de todo lo que se va a discutir allí. Esta, la ley de etiquetado frontal de alimentos, que como saben propone también que los alimentos que tengan estos octógonos negros no se vendan en los colegios, en las escuelas de todo nuestro país, pero por supuesto eso faltará hasta que la ley se apruebe y luego se... ¿Qué? Quiero inspectores. En las escuelas, claro, claro. Faltará, digo, para que la ley se apruebe y luego se reglamente cómo será efectivamente, pero es lo que propone esta iniciativa. Así que tendremos una sesión especial y probablemente antes de fin de año se pueda tratar esta iniciativa de ley que si no perdía Estado parlamentario. Esto significa que tenía que volver a hacer todo su proceso, volver a presentarse, debatirse en comisiones, bueno, con lo cual eso lleva un transcurso la mayoría de las veces de unos cuantos meses se iba a perder todo el trabajo que se había hecho hasta aquí. Y ya que estamos hablando de la Cámara de Diputados, recordemos que también durante el fin de semana hizo declaraciones Sergio Massa, el titular de la Cámara de Diputados por el Oficialismo, que le está proponiendo a la oposición, pasadas las elecciones del 14 de noviembre, que haya una reunión, una reunión, un acuerdo social, claro. No, tienen que esperar a las elecciones y seguramente también es algo que por supuesto para la oposición, que de hecho no contestó todavía, es importante, porque claro, en las PASO ganó la oposición, entonces si se van a sentar a dialogar con el gobierno hay que esperar el resultado de las elecciones definitivas, claro, para saber en definitiva con qué correlación de fuerzas van a ir a sentarse a una reunión, tiene lógica, por eso también el gobierno entiende que esto es así y lo cita para después de las elecciones, pero sería la convocatoria a un acuerdo a los partidos de la oposición, también a los empresarios y también a los trabajadores. Los partidos políticos todavía no dijeron ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, sobre si van a ir o no, pero se entiende que lo que están haciendo es esperar el transcurso de las elecciones, claro, como para poder contestar y plantarse luego con la fuerza que puedan tener una vez que se hayan desarrollado las elecciones en nuestro país, que son el 14 de noviembre, como ustedes saben lo están viendo en nuestros cortes, que estamos ya en campaña, en tiempo de campaña. Bueno, con lo cual por aquí va a pasar la agenda política de esta semana, queremos repasar muy brevemente para ustedes antes de irnos la información que ya publicó ANSES y que no pudimos contarles aquí en qué mañana todavía, porque fue el viernes a última hora, de la jubilación anticipada y cuál es la reglamentación exacta para poder acceder a este beneficio de ANSES. Lo repasamos muy rápidamente, es para personas que están los 5 años previos a la edad de jubilarse, los varones a partir de los 60 años, porque la jubilación es a los 65 para los varones, y las mujeres a los 55 porque se jubilan a los 60. También faltan 20. Ahí está, claro, nada que ver, está haciendo sus primeros aportes. Bueno, esas dos condiciones, haber estado desocupados, por supuesto, porque es para proteger a ese sector, al 30 de junio de este año, y tener además registrados efectivamente en AFIP los 30 años que impone la ley de aportes. Lamentablemente no sirve, a veces me lo preguntan, hay muchas personas que le faltan algunos añitos, pocos por ahí, y están casi por cumplir la edad, bueno, no, hay que tener esos dos requisitos, 5 años previos y los 30 años de aportes registrados en AFIP. Ya se están haciendo los trámites, así que pueden consultar la página de AFIP o llamar al 130 si están en estas condiciones para iniciar su trámite de jubilación anticipada. Que el último dato que doy es, se paga el 80% de la jubilación que le correspondería a esa persona, hasta tanto alcanza la edad concreta de jubilación, 65 para varones y 60 para las mujeres. Y lo que calculan en ANSES es que no estamos hablando de personas que tendrían jubilación mínima, por eso lo del 80%, porque la ley lo que dice es que siempre hay que garantizar un haber mínimo para las personas. Lo que calcula por su base de datos ANSES es que serían personas que tienen más o menos una jubilación de unos 50.000 pesos. La mayoría son obreros metalúrgicos los que están en esta circunstancia y varones, además, que podrán jubilarse. Quienes tengan todos estos requisitos ya pueden ir a hacer su trámite a ANSES. Muy bien, ahí estuvo la actualidad con Agustina Díaz.